En uno de nuestros videos anteriores, hablamos del presagio que ocurrió durante la conversación entre el maestro Eamond y Jon Snow, una conversación que Jon tendría presente antes de terminar con la vida de Daenerys. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que en el primer episodio de Juego de Tronos se nos revela la verdadera identidad de Jon Snow? Hoy vamos a hablar de uno de los presagios más importantes en el universo de Juego de Tronos y cómo esto podría afectar la próxima secuela. Jon Snow, el Lobo Blanco Si deseas saber todo lo relacionado al universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos al Cuervo de Tres Ojos Y si el mundo de los hombres quiere sobrevivir, un Targaryen deberá estar sentado en el Trono de Hierro, un rey o reina, con fuerza suficiente para unir al reino contra el frío y la oscuridad. Mi nombre, mi verdadero nombre. Es Aegon Targaryen. Aegon llamó a este sueño la canción de Hielo y Fuego. Me volví el Cuervo de Tres Ojos. Uno de los momentos más impresionantes de Juego de Tronos fue cuando finalmente se reveló la identidad de Jon Snow, el secreto mejor guardado de este universo. Por mucho tiempo se pensaba que Rhaegar Targaryen había secuestrado a Lyanna Stark y que ésta había perdido la vida a consecuencia de este secuestro. Sin embargo, gracias a Sam y Bran Stark, descubrimos que realmente Rhaegar se casó con Lyanna y su hijo legítimo y heredero al trono. Era realmente Jon Snow, un supuesto hijo ilegítimo de Ned Stark. Necesita saber la verdad. Nadie lo sabe. Nadie más que yo. ¿La verdad sobre qué? Sin embargo, mucho antes de que se revelara quién era Jon realmente, muchos especulaban sobre su identidad, gracias a un presagio que se muestra en el primer episodio de Juego de Tronos. Para comprender qué es lo que se muestra y cómo se conecta esto al final de Juego de Tronos, debemos transportarnos al primer episodio, luego de que Edard acaba con la vida de un guardián de la noche que escapó al norte. El primer simbolismo que debemos explicar es cuando éstos encontraron una loba huargo que había sido atacada por un ciervo, al golpearla en la garganta con sus cuernos. La casa Stark era representada por el lobo huargo y la casa Baratheon era representada por un ciervo. El hecho de que encontraran un lobo huargo que perdió la vida a manos de un ciervo, pero que este ciervo también perdió la vida es una referencia a los futuros eventos que ocurriría con la familia Stark. El lobo representa tanto a Ned como a Kat y el ciervo representa a Robert y Joffrey y la confrontación que tendrían ambas casas. Incluso el hecho de que el ciervo atacara al lobo por el cuello es una referencia de cómo Ned perdió la vida. Podemos escuchar cómo Rob menciona que no hay lobos en el sur. No hay lobos gigantes al sur. Ahora hay cinco. Esta parte es muy importante pues Ned y Kat perdieron la vida justamente por ir al sur y donde también sus hijos quedaron a la deriva. Estos comienzan a discutir qué ocurrirá con los cachorros ahora que su madre murió. ¿A dónde irán? No pertenecen aquí. La madre murió. Lo que ellos hablan es justamente lo que ocurrió con los Stark. Una vez su madre perdió la vida, estos escaparon y se desconocía cuál era su futuro. Interesantemente, Theon está dispuesto a sacrificar a los lobos pequeños, lo cual es un presagio a la propia traición de Theon a los Stark, pues estuvo dispuesto a sacrificar a sus propios hermanos de crianza. No sobrevivirán sin la madre. Bien, dámelo. Jones no detiene a Theon y le dice que los Stark son representados por un lobo y que hay un lobo para cada uno de sus hijos. Lord Stark, hay cinco cachorros, uno para cada hijo de Stark. El lobo es el emblema de su casa. Deben tenerlos. En la respuesta de Ned, este cede toda la responsabilidad a sus hijos. Estos se encargarán de alimentar a los lobos e incluso de enterrarlos de ser necesario. Esto también es parte del presagio, pues una vez Ned y Kat ya no estaban, le tocó a sus hijos hacerse cargo de ellos mismos. Cada uno de los hijos de Ned tendría uno de estos lobos, pero Bran le pregunta a Jon qué hay de él. Es interesante que sea Bran quien se cuestiona por Jon Snow y quien pregunta si Jon tendrá un lobo, siendo que Bran es el mismo que descubre su verdadera identidad. Pero justamente cuando están por marcharse del lugar, Jon escucha un pequeño lobo. Al levantarlo, es un lobo albino y Theon dice que ese lobo es el extraño de la familia. ¿Qué sucede? El extraño en la familia. Ese es tuyo ahora. Jon tendría que hacerse responsable de este lobo blanco, al cual apoda fantasma. Aunque podríamos pensar en primera instancia, que Jon tiene el lobo blanco porque su apellido es Snow o nieve, y ese es el color de la nieve, realmente el color de Jon viene por su linaje Targaryen. Los Targaryen suelen ser de cabello rubio casi blanco, además de que su piel es blanca casi como los albinos. Incluso en los libros, estos tienen ojos color violeta. Jon es mitad Targaryen y mitad Stark, lo cual lo convierte en un lobo blanco. Pero este no sería el único presagio entre los lobos y los Stark. El destino de estos cachorros lobo está ligado también al destino de los propios hijos Stark. Como por ejemplo, el lobo huargo de Arya, Nymeria, tuvo que escapar forzadamente de King's Landing luego de que su vida estuviese en peligro. Nymeria ahora vive alejada de todos, escapando hacia el norte. Es lo mismo que ocurrió con Arya. Tuvo que abandonar King's Landing para salvar su vida. Pero como mencioné al inicio, el presagio de Jon Snow y su lobo es el más impactante de todos. El lobo no solo es albino, sino que también se llama fantasma. Jon Snow eventualmente perdería la vida y luego sería resucitado por Melisandre. Para aquellos que lo vieron sin vida, el ver nuevamente a Jon fue como ver a un fantasma. Jon se había convertido en el lobo blanco, el fantasma, el último Targaryen que tenía sangre Stark. No es casualidad que en la última temporada, antes de que Jon viajara para atacar a King's Landing, fantasma se quedara en el norte, pues esto es justamente lo que ocurrió después. Jon tendría que marchar al norte así como lo hizo su lobo. En los libros, sabemos que los Stark tienen una conexión mágica con estos lobos. Ellos pueden entrar en la mente del animal y es mucho más profunda la relación entre ellos. Los lobos no solo protegen a los Stark, sino que pueden sentir sus emociones, así como los dragones pueden sentir las emociones de los Targaryen. Hasta donde sabemos, Jon es el único Targaryen que tiene otras habilidades mágicas. Pero estaremos hablando de cuáles son estas habilidades secretas que oculta Snow en un próximo video. Lo que sí está claro es que el simbolismo en la escena de los lobos fue algo que crearía la base para la revelación de la identidad de Jon Snow y que en la próxima serie tendríamos que ver a fantasma junto a Jon. Por el momento, el joven Snow no tiene un dragón, pero sí un lobo que lo protege. Y mientras exista un lobo, las ovejas no estarán seguras. Deja a un lobo vivo y las ovejas no estarán a salvo. Cuéntame qué piensas de todo esto. ¿Sabías de estos simbolismos y presagios en el primer episodio de Juego de Tronos? ¿Qué otro presagio ocurrió en la serie que te gustaría que discutamos? Si te gustó este contenido, te invito a que te hagas miembro de este canal. Cada colaborador verá su nombre al final de todos los videos. Si deseas saber todo lo relacionado al universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Estás en El Cuervo de Tres Ojos.